Gracias a la plataforma también por ofrecernos este espacio para explicar nuestra experiencia. Bueno, voy a poner compartir la presentación a ver si lo hago bien. ¿Está ok? Sí. Bueno, pues después de las explicaciones de Merlis, me ha ayudado mucho para comenzar. A ver, en el año 2016, con la situación de la crisis de refugiados en Siria, se nos hace un llamado a las entidades sociales por parte del Ministerio de Inclusión para ver si podíamos ofrecer equipamientos para poder acoger refugiados. En aquel momento también hacen una convocatoria, una gran convocatoria de subvenciones de protección internacional y junto con el equipo de la Fundación Juan Ciudad y San Juan de Dios en Madrid, pues estuvimos valorando la opción de presentarlos y vimos que la complejidad del programa era muy grande y que había que prepararse mejor. Por lo tanto, ahí en un primer momento decidimos no presentarnos y durante todo un año nos estuvimos preparando para la siguiente presentación. Finalmente, en el 2017, nos presentamos a la convocatoria y conseguimos entrar y ya planteamos la presencia de dos centros, el de Manresa y el de Cienpozuelos. En el 2018 se nos incorporó también el centro de León. Bueno, al preparar nuestro proyecto veíamos una serie de riesgos que veíamos en todo este año de estudio que vimos que estaban ahí y que eran esperados. Por un lado, por la rigidez del programa del Ministerio, el tener tan claramente definidos los seis meses. En aquel momento todavía no eran dos fases, eran tres fases, fase uno, dos y tres. Y eran una de seis meses, otra de seis meses y otra de seis meses. Estaban tan claramente definidas que pensábamos, por nuestra experiencia, la atención a las personas, que no se iba a ajustar a la realidad de cada una de las situaciones familiares que nos encontráramos. La realidad es que fue así, no se ajustó y nos pasamos explicando al Ministerio continuamente la cantidad de familias que no se ajustaban a esos periodos. Luego eso era un programa, y sigue siendo un programa, con una alta burocratización. Para hacer una ayuda económica para una familia, para una medicación de cinco euros, pues la carga documental es tan grande como para una ayuda de un alquiler. Eso, cuando tienes que atender a personas que tienen todas las necesidades por cubrir, pues supone que tienes que tener un equipo potente a nivel de administración y que hay mucha posibilidad de incidencia, porque, bueno, pues somos trabajadores sociales, en general, y esto no es nuestro más, no somos los más expertos en hacer este tipo de cosas. Se han tenido que ir aprendiendo con el tiempo. Era un programa de alto interés mediático. Cualquier cosa que podía salir del centro, ahora ya se han calmado, ahora vuelve quizá por Ucrania, pero estaban como muy encima de cualquier información. Y luego tenemos muchas diferencias culturales con las personas que acogíamos que influían en el desarrollo y el complemento de los enemigos, en el ritmo de trabajo. Recuerdo que una de las primeras cosas que nos ocurrió en los primeros casos que atendimos fue que al día siguiente de llegar al centro, al día siguiente, a los tres días que una familia ya tenía en plaza escolar, pues la señora no llevó a los niños al colegio y se sentaba en un banco con ellos en el centro, ¿no? Y estaba la madre tranquila y yo que no tenía era la misma necesidad que tenemos nosotros de que los niños vayan al colegio desde el primer día, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas se han ido dando con el tiempo y, bueno, pero en un riesgo que estaba esperado. Lo que no nos esperábamos, las expectativas frustradas de las familias. Resulta que cuando en el territorio les ofrecen venir a un centro de acogida, pues les dicen que es un centro en Barcelona. Y sí, Manresa es provincia de Barcelona, pero no es la ciudad de Barcelona. Lo mismo le ocurre con Madrid, que mandan a Madrid y luego es tiempozuelos. Y esto es la primera cosa que les frustra. Luego les dicen que van a tener ayuda para piso y todo. Aquí no es así. Tienen que ser ellos los que hagan toda esta búsqueda. Les ayudamos, les acompañamos, pero son ellos los que hacen la búsqueda. Con lo cual, al poco tiempo de estar aquí, se les generan una serie de frustraciones que focalizan contra la persona que los atiende, que somos los equipos de allí. En nuestro caso, además, tenemos las dificultades de una vida en un centro común. La alimentación, el lavado de ropa conjunta, la falta de espacios de intimidad, por ejemplo, de la pareja cuando comparten habitaciones con los hijos durante bastante tiempo. Toda una serie de cosas que luego, cuando repasaré los espacios, las actuaciones que explicaba Merlis, son temas que dificultan la atención. Y, por último, otra cosa que no nos esperábamos eran las dificultades de las administraciones locales para la atención social de las familias. Cuando acaban este periodo de los 18 meses sin haber una vulnerabilidad tan clara como para que sea aceptada por el ministerio, pues la administración no tiene capacidad de atender a todas estas familias. Estamos hablando de pueblos pequeños, o sea, Manresa, la suerte de que se queden en Manresa, que es un municipio relativamente grande, de 75.000 habitantes, pero cuando van a nuevo los pueblos de los alrededores, pues estamos hablando de pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, que a la que llegan dos familias, pues el presupuesto de los servicios sociales, que era prácticamente agotado. Bueno, también teníamos toda una capacidad, toda una serie de oportunidades. El estar trabajando en un entorno de centros nos permitía una gran capacidad de observación y el conocimiento de las problemáticas. Eso nos ha permitido, bueno, pues destapar situaciones de acosos, de maltrato en el entorno familiar, de falta de herramientas para el cuidado de los hijos, de enfermedades que estaban ahí medio ocultas, sobre todo a nivel psicológico, como luego entraré. Nos ha permitido realmente hacer un gran trabajo interdisciplinar entre los profesionales de la casa. Estar todos juntos interviniendo en el mismo espacio, pues permite cualquier tipo de combinación posible. Hacer intervenciones entre la persona que está encargada del comedor con el psicólogo, el docente con el abogado. Se pueden hacer cualquier combinación y se lo ha permitido en el centro. Hemos encontrado una época en la que ha habido un gran entusiasmo. En Manresa el municipio estaba, en general, la población con muchas ganas de ayudar. Ha habido mucho voluntariado, mucha licenciación de voluntariado. Ha habido mucho apoyo a nivel de donaciones en especies de muchas cosas. Y, muy importante, la colaboración con la administración local ha sido muy buena desde el principio. Hemos tenido la opción de tener plaza escolar en días, de que se nos proporcionara cartilla sanitaria y atención sanitaria para todas las personas en cuestión de días. Acceso a actividades de tiempo libre para los pequeños en cuestión de días. Y, bueno, esto ha sido desde el principio. Con la pandemia esto se fue, bueno, se palpizó un poco, no hubo entradas y la gente no podía salir y ahora está un poco peor porque el sistema, sobre todo a nivel de salud, está sufriendo los problemas que les ha dejado la pandemia. Bueno, entonces voy a explicar un poco cómo es nuestro centro, porque la Yarsalvión de Dios es el centro de acogida de personas refugiadas más grande de Cataluña. No somos la entidad que tiene más plazas, la entidad es con más plazas, pero en un mismo centro sí. Se llegaron a atender 430 personas en un solo año. A lo largo de este tiempo ya hemos atendido 714 personas. Os pongo algunas fotos del centro porque creo que es importante tener en cuenta que todo y que el centro es así de grande reúne las condiciones para hacer una atención correcta. Uy, perdón. Como veis hay espacios, creo que si me volví a poner este, tenemos un espacio que es el espacio de silencio de la casa para poder atender las atenciones espirituales. La especie de tienda que veis aquí es lo que antes era un ropero, que se ha convertido en un formato de tienda para darle mayor dignidad a este servicio. Y pongo un ejemplo de las actividades de tiempo libre que se realizan. ¿Cómo es la población que hemos atendido hasta ahora en nuestro centro? Hemos tenido 37 nacionalidades diferentes. El 16% de personas eran de Siria. En estos momentos de las 100 plazas que tenemos, 40 son de Siria. O sea, tenemos un 40% de personas Sirias. El resto, por un volumen, ha sido Venezuela-Colombia. Es una población joven en general. La media de los adultos es de 32 años. Pero además es que en 36% de menores de edad. Con una media de 8 años. Y el último trocito se me ha quedado por error. Perdón. Entonces, ¿cuál es la principal incidencia de trastornos psicológicos que nos hemos ido encontrando en el centro? Pues sobre todo trastornos adaptativos, trastornos del duelo, del estado de ánimo, de ansiedad y trastornos postraumático. ¿Cómo nos abordamos allí? El equipo psicológico, el equipo de psicólogos, es el que, bueno, primero cuando entra cualquier familia y persona hace una primera valoración de cómo se encuentran. Y si el problema se detecta como grave, luego explicará mi compañera María Lloré cómo se hace la derivación. Nosotros normalmente trabajamos con el centro de salud mental de Manres en Altaya. Y directamente el equipo psicológico hace la derivación. En algunos casos no llega a ser trastorno mental severo y es desde el equipo psicológico el que hacen el seguimiento. Otra cosa importante destacar, también, bueno, yo no soy psicólogo, el equipo de compañeros de psicólogos me han dicho que destacara que la mayoría de veces estas situaciones no se ven, no se pueden detectar hasta que no han pasado los días. Las personas vienen como con una, no sé, activadas como para sobrevivir, ¿no? Llegar aquí es cuando por fin se tranquilizan y se asientan en la llave cuando todo este tipo de cosas salen adelante. Bueno, y por último ponía aquí, claro, Merlis ha hecho un repaso, una diapositiva en la que hablaban de todas las diferentes actuaciones que se tienen que cubrir, el aprendizaje del idioma, la atención jurídica, todo eso, como el objeto de la sesión en la atención psicológica. Bueno, hemos mirado aquí un poco de cuáles son las verdaderas dificultades en aspectos claros de esa atención. Por un lado, las dificultades en la elaboración de un proyecto de futuro por parte de ellos. Tienen una necesidad de una inmediatez en la atención que cuesta mucho llevar más allá. O sea, la demanda la quieren cubierta de manera inmediata. Llevan mucho tiempo, en muchos casos, viviendo una inmediatez, teniendo que, bueno, supongo que con el riesgo que han corrido en caso de sus vidas, pues necesitan una respuesta muy inmediata. Y eso cuesta mucho de vehicular el hacerles ver que ahora quizá no necesitan eso, pero ellos necesitan obtener aquello que creen que es la necesidad perentoria de manera rápida. Y además también está la parte de que los profesionales que los atienden entiendan que eso no es unas ganas de intentar aprovecharse más del recurso, sino que es un problema que tienen estas personas. Otro tema es esto, que no es una migración deseada, no han salido de su país con una idea de mejorar su futuro, con un proyecto de migración de mejora, de migración económica, sino que de un día para otro han tenido que salir forzadas. Esto hace que estén en un malestar importante y que es precisamente a la persona con la que consiguen establecer el vínculo con la que focalizan ese malestar. Y es muchas veces a las referentes más cercanos con las que tienen una actitud más difícil, y se comportan de manera más exigente. Aquí también hay un trabajo interno con los profesionales de explicarles y revisar una y otra vez cuál es su rol y entender que no es contra ellos, que no es personal, pero que son ellos la cara del país que los acoge, en el fondo. Aquí el siguiente tema es la gran dificultad en el rol del referente social, porque todos el resto de profesionales tienen una tarea muy claramente definida, el abogado va a ayudar en el asociamiento jurídico, el psicólogo va a hacer la edad psicológica y tal, trabajamos con la edad disciplinaria, pero al final el que tiene que coordinar todo esto y ayudarles a buscar un piso y a ubicarse luego en el territorio, es el referente social. Porque nosotros además trabajamos con un referente en el que la persona entra e intentamos mantenerlo todo el periodo, da igual en la fase que esté. Luego hay otro tema importante, y es que está muy bonito decir que queremos que vengan refugiados y que hay que ayudar a los refugiados, pero cuando están fuera del centro y han conseguido un piso, no dejan ser personas de otra raza, de otra cultura, y en este país hay racismo. Y estas personas lo sufren. Y fuera del centro es difícil desempeñarse. Y no les hace ninguna gracia estar continuamente diciendo que son refugiados y se encuentran con una situación, pues, nos referían hace poco a las personas y ellas que salen del centro y la policía les pide la documentación continuamente diciendo que son marroquís y, claro, les explica que son refugiados y casi que no se los creen. Y luego el otro tema, como este prostraumático, los trastornos traumáticos que se repiten una y otra vez y se mantienen en el tiempo.